Nuestro mundo está de luto, es tiempo de reflexión Sigamos el mismo rumbo y vencer la destrucción Pero solo hay una forma, es con la ayuda de Dios Vivimos violentos cambios y constante evolución Y podemos afrontarlos, existe una solución Si con humildad pedimos a Cristo su intervención La lección de nuestra vida debemos de respetar La epidemia de hoy en día es catástrofe mundial Para encontrar la salida a Dios debemos buscar Miles de hermanos han muerto, infectados muchos más Veamos como un solo pueblo a toda la humanidad Con amor y con respeto y ayudar con humildad Hagamos todos unidos la cadena de oración Por el mundo que ha sufrido el dolor y destrucción Olvidando todo el odio y promulgando el amor La lección de nuestra vida debemos de respetar La epidemia de hoy en día es catástrofe mundial Para encontrar la salida a Dios debemos buscar